dice la palabra él ha sido homicida desde el principio oígalo bien, oígalo bien porque ahí va la luz y él no ha permanecido en la verdad diga conmigo, él no ha permanecido en la verdad quien se está refiriendo, diga conmigo él no ha permanecido en la verdad o sea que el papá de los que no permanecen de los que tienen doble ánimo el papá de ellos que los alimenta, que les da fuerza se llama el diablo tiene usted problemas en su personalidad duerme mucho quiere ir a trotar pero no puede quiere leerse un libro pero no puede se queda dormido, se queda mejor viendo televisión quiere usted hacer tantas cosas y no las puede hacer ha hablado usted de tantas cosas que va a realizar y no las ha realizado dice la palabra él no ha permanecido en la verdad quien es el papá de los de doble ánimo quien es el papá de los perezosos quien es el papá de los pusilánimes quien es el papá de los dualistas quien es el papá de los mitómanos quien es el papá de los irresponsables cual es el papá de los fracasados de los que no de los que no en la vida nunca cristalizan las cosas quien es el que los está sustentando quien es el que los está llevando a esa dualidad de comportamiento quien es Satanás porque el Espíritu Santo no el Espíritu Santo quiere que tú termines la universidad amén el Espíritu Santo dice que él tiene un don que se llama longanimidad cuantos le aplauden longanimidad tú sabes que quiere decir longanimidad que aunque no quiere tú lo haces le decía yo esta mañana a los hermanos no tengo ganas de orar tengo rabia verdad si pero voy a orar eso se llama longanimidad que aunque tú no quieres tú ya estás programado me está entendiendo pero el que no tiene longanimidad longa quiere decir largo ánimo largura de ánimo que difícilmente cualquier circunstancia que difícilmente cualquier circunstancia te para que aunque no sientas que aunque tienes adversidad que aunque tienes dificultad hay algo que te da fuerza hay algo que te impulsa aunque tú no quieras te da fuerza para hacerlo y terminas haciéndolo yo me levanto sin ganas de orar pero termino orando y cuando no tengo ganas termino dos horas y tomo respiro algo así y un hermano y un hermano dijo oye está en México hasta ahora mientras le da la vuelta a Argentina me pego una roncada hay algunos que vienen a orar así aquí doble ánimo tú necesitas longanimidad para todo en este año tú necesitas longanimidad para terminar la universidad así no haya dinero así hayan dificultades que nada te pare que nada te pueda parar que nada te pueda parar pide la doble unción del búfalo y tú le vas a decir al señor señor dame la doble unción del búfalo ungeme con la doble unción porque no quiero sucumbir no quiero colapsar porque no hay verdad en él el papá de los mentirosos de los mitómanos cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso o sea él solamente se cree sus propias mentiras aló y padre de mentira aló ¿cuántos quieren echar fuera al diablo? de su carácter de su personalidad no deje que la pereza invada su vida no deje que la pereza le robe sus sueños salga a trotar saque el perro a orinar aunque sea hermano por eso que está gordo no deje que la pereza le sepulte sus sueños amén si usted comenzó algo termínelo y cuando yo le digo que termínelo no quiere decir que no va a tener problemas si voy a tener problemas mire yo estoy construyendo mi casa y como tengo de problemas a veces no hay dinero y el ferretero que me da a crédito piensa que yo soy millonario ese es el problema cuando uno le dan crédito y creen que uno tiene dinero aló todos por ahí creen que yo tengo dinero porque llego en la camioneta ¿cómo va la obra? llegó el patrón me dicen y ando limpio amén me ven la pinta y dicen no este tipo que no escuchen pero cuando llega el pago yo no sé como lo hace el eterno él lo hace y muchos me dicen ya para para te estás cargando demasiado para y algo me dice sigue adelante de piedrita en piedrita de muro en muro y algunos dicen se está robando los diezmos le ganó a la piraquive y ustedes no saben cada vez que yo miro la construcción eso es un parto de mula porque paso por ahí y ya el ferretero me llama don Raúl venga porque ya la cuenta está larga ¿cómo me la va a pagar yo? pues con cheques usted no vaya a hacer eso si no tiene fe no vaya a girar cheques si no tiene fe y después dice no fue que el rabino me dijo que girara cheques chimbos y yo todo lo he comprado con fe amén a Gerardo le he dicho póngame diez millones allá que yo tengo cinco mil y él dice claro tiene verde no, no tengo nada por fe le he hablado amén pero usted no haga eso si no tiene fe no se endeude si no tiene fe pero si usted tiene fe aló para trasladar los montes hágalo pero si no tiene mejor dígale a un banco que le preste el dinero aló dice la palabra que el papá de los de doble ánimo quien es el diablo cuántos van a echar fuera el doble ánimo que trae el doble ánimo baja autoestima la persona está arriba y de pronto sabe que es el doble ánimo paralelamente eso se llama hipoglicemia espiritual usted no sabe que los que son hipoglicémicos se les baja y se les sube el azúcar los de doble ánimo son así aleluya gloria al señor salen ungidos y cuando llegan a la casa y ven el recibo del del teléfono al otro día están maldiciendo murmurando derrota entrega no se entregue levántese en fe pelea abandono desánimo deseo de abandonar las labores y la responsabilidad cobardía depresión desesperación inconstancia y desasosiego cuántos quieren echar fuera el doble ánimo nosotros tenemos las armas poderosas para la destrucción de fortalezas nosotros tenemos el poder del espíritu para darle orden de salida al doble ánimo porque ya fue derrotado y vencido en el madero jesua jesua aquí termino jesua dijo señor pasa de mí esta copa se iba a rajar como dicen los mexicanos se iba a rajar dijo pasa de mí esta copa en pocas palabras no quiero no quiero morir no quiero morir sintió temor sintió doble ánimo en la eternidad dijo yo voy por yo voy por ti yo quien irá por nosotros y el dijo yo voy pero cuando vino acá dijo señor pasa de mí esta copa cuántos de ustedes alguna vez han querido tirar la toalla pero después reaccionó parece que el espíritu le dio fuerza le dijo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya aleluya venció el doble ánimo y si el venció hoy lo va a